Entonces los alambres son para sostener el pan, el panal, ah tu vas a picar el panal y lo pegas ahí. Para pasarlo a la caja porque no nos podemos llevar esto a pesar de todo porque está muy abierto. Con el movimiento de la guagua, en la primera luz van a salir volando todos. En la calle. O sea que tu lo vas a picar como en el slice y lo vas enganchando así como si fuera un cante de pan. Lo colocamos en la caja y le puse dos alambres. Está bien, no se preocupe. Mira, del finito. No se preocupe. Porque ya realmente... Tu se lo vas a hacer los otros dos cuadros, es lo mismo o... Mira, espérate, coge esto, mira. A ver se pico con esto. No, 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 no. Te lo debo el alicate, coño. Para guardar. ¿Lo estiraste? No, estoy tratando de estirar, pero para eso el alicate es para poder meterle fuerza. Darle vuelta. Vamos a meterle tensión. Bueno, hay dos alambres más aquí. Te dejo otro alambrito ahí. Ok. Que esté blandito. Ok. Buena pistita.